Alberto, ¿qué tal? Buenos días para mí, buenas tardes para vos. Buenas tardes. Qué bueno tenerte y quiero que me cuentes primero presentarte, quién sos, qué haces, contame un poco porque hay gente que te va a mirar y no te conoce. Bueno, yo soy profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Entonces, me dedico sobre todo a Oriente Medio, en un concepto amplio de Oriente Medio, no solo el concepto tradicional de Oriente Medio, sino que también me meto un poco en lo que era la antigua Unión Soviética, en el flanco sur de la URSS. Entonces, digamos que estudio desde Asia Central hasta Libia, Península Arábiga, Turquía, ese es Irán, ese es mi espectro territorial de trabajo. Buenísimo. Recuerdo en una oportunidad que estaba leyendo en un chat, que vos habías publicado, que vos habías puesto, de una experiencia. Vos estudiaste en LAN político en Londres, que hiciste ahí un doctorado. No, yo me doctoré en Madrid, me doctoré en Relaciones Internacionales en Madrid y después me presenté a una convocatoria de becas postdoctorales del Ministerio de Educación de España, la cual pues tú pedías un... presentabas un proyecto para desarrollar dos años de estudio y yo lo hice en SOAS, que es la School of Oriental and African Studies de University of London. Es una universidad que creó el gobierno británico hace bastante tiempo para formar a sus diplomáticos, a sus funcionarios, los que iban a trabajar en las colonias. Entonces, es una universidad centrada sobre todo en Asia y en África y para estudios regionales, pues para mí es de las mejores que hay. Entonces, lo que hice allí, yo presenté un proyecto avalado por un departamento de esta universidad, el departamento de Oriente Medio, y lo que yo traté de estudiar y de demostrar, saqué un par de publicaciones luego, era que el Islam era compatible con los valores democráticos, que no existía ningún elemento estructural pues que dijera que ningún Estado musulmán o sociedad musulmana no podía ser democrático, como se dice habitualmente. Cogí un caso de estudio amplio, que era para no coger siempre lo mismo que se habían hecho estudios sobre países árabes, cogí la antigua Unión Soviética a Asia Central, los países musulmanes de Asia Central. Y estuve dos años trabajando en Londres, viajando a la zona también, entrevistándome con gente, revisando literatura, escribiendo cosas, yendo a distintas universidades británicas, estuve en Oxford, en Cambridge, en King's College, en London School, son dos años que guardo con bastante cariño, porque académicamente pude trabajar un montón, y personalmente también pues fueron dos años muy buenos. Contanos un poco cómo es primero estudiar en Londres el Islam, y me parece que hay como un prejuicio también, con respecto al Islam hoy día en Europa, de esa invasión del Islam, esa colonización del Islam en Europa, y eso que todo está teñido, y sobre todo en España, todo está teñido por el Islam, y por un Islam bastante intolerante. ¿Cómo se vive eso desde una cátedra? ¿Cómo lo vivís vos hoy día desde una cátedra? ¿Cómo se hace para darle a los chicos, a los alumnos, información que no tenga que ver con los medios de comunicación, que a veces yo como lectora de medios de comunicación siempre tengo la sensación de que está muy teñido, está muy teñido de ideología los medios de comunicación. ¿Cómo se hace desde una cátedra para sacar eso? Para limpiarlo un poco y darle a los chicos todos los elementos. Bueno, lo primero que tiene que hacer el que se quiera acercar a estas cuestiones es leer, y leer de primera mano lo que se ha escrito, leer todo lo que haya sobre estas cuestiones. Yo de verdad que mi primer año lo dediqué a ir a la biblioteca, nada más. Yo pasaba días enteros en la biblioteca leyendo, la biblioteca de Soas es muy buena, tienes todo lo que necesitas para leer, y la verdad es que aparte de poder leer todo, lo que te ofrece Londres, bueno, hoy es distinto porque estamos todos muy limitados, es que por Londres pasa prácticamente los mejores académicos, muchos practitioners de relaciones internacionales, y el académico británico es muy accesible. Yo me entrevisté con gente buenísima de Chatan House, gente de Universidad de Oxford, te mandaba una invitación, ibas y podías hablar con cualquiera. También me entrevisté con, podía asistir, por ejemplo, a un seminario con el que era ministro de Exteriores de Turquía, con Davo Toulou, con el jefe del Estado Mayor pakistaní. Es decir, que era como vivir en el cogollo del laboratorio de ideas donde se estaban desarrollando las cosas. Y ahí, y luego también, la sociedad londinense, digo londinense, aunque también puede decir británica, pero sobre todo lo londinense es una sociedad mucho más tolerante que cualquier otra sociedad europea, y los musulmanes, evidentemente, como en todo tipo de, todo grupo social siempre hay personas de todo tipo, pero la integración de los musulmanes es mucho mayor. Más lejos, el alcalde de Londres es musulmán hoy, eso en España todavía es impensable. Hay muchísima islamofobia en Europa, al menos, en lo que yo conozco, y quizá en el Reino Unido, pues no es tanto. Yo recuerdo uno de los atentados que sufrió Londres, el atentado del 7J, en un discurso de la reina de Inglaterra, fue un discurso muy bonito, en el que decía, esto no es una cuestión de islam y cristianismo, o de occidente frente a oriente, estamos todos en el mismo barco, y sobre todo no van a cambiar nuestro estilo de vida. Decía, tomorrow is business as usual, mañana es un día de trabajo normal. Entonces, esa idea de no buscar un chivo expiatorio, que es lo que se busca muchas veces con los atentados terroristas, de que se cargue contra las comunidades musulmanas, pues en Londres, en el Reino Unido, se es muy consciente de esa necesidad. Ellos tienen lores en la Cámara de los Lores, nobles, que son británicos y que son musulmanes, que han nacido en el Reino Unido. También tienen sus propios monstruos, también tienen gente no integrada, tienen sus problemas, pero es verdad que la sociedad hace un esfuerzo, porque todos los musulmanes, musulmanes y otras confesiones religiosas, o de otras minorías, se sientan británicos, además de sentirse lo que ellos se quieren sentir. ¿Qué pasa eso? ¿Qué sucede cuando vos venís a España? Vos me contabas el otro día que te pasaba en España, que a veces todas las voces no estaban presentes en tu cátedra. ¿Cómo funciona eso cuando vos invitás, por ejemplo, vos me contaste el otro día que invitaste al representante de la Cancillería israelí, que invitaste al jefe de las comunidades de Madrid, pero que a su vez cuando invitás a Raquel Martí, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué a veces no todas las voces están presentes? ¿Qué pasa? No, a ver, hay gente que no quiere venir. Yo invito, yo siempre invito a, a ver, yo tengo en mi clase una idea siempre que es invitar a personas que se dedican a las relaciones internacionales de una forma práctica, por ejemplo, en mi clase de Oriente Medio. Y ahí yo siempre invito a alguien de la Embajada de Israel, invito al representante de Palestina. Llevo dando esa asignatura, creo que desde 2014, si no estoy equivocado, y los tres primeros años solo pude contar con el embajador, bueno, embajador, con alguien de la Embajada de Israel, normalmente mandan a un portavoz. Y el embajador palestino, o el representante palestino, porque en España no reconoce a Palestina como un estado, pues no quería venir. Y no era una cuestión de, no sé, una animadversión hacia mí, porque no me conocía ni tenía ninguna referencia de mí. Yo creo que era más bien comodidad, hasta que ya un día, siempre hablaba con la secretaria o con alguien de la Embajada, y un día le dije que quería hablar con él, le dije, mire, yo le estoy brindando una ventana para que se exprese, para que hable con los alumnos, para que vea a los futuros líderes. Nosotros en nuestra universidad tenemos, entre los antiguos alumnos, hasta miembros del Parlamento Europeo, muchos ministros, diplomáticos, es decir, nuestros alumnos luego suelen tener puestos de gran relevancia. Entonces le dije, lo que usted le pueda decir a esta persona en el futuro, pues a lo mejor le puede influir. Ya conseguí que viniera. Pero a mí me gusta cuando trato de un tema, y sobre todo es un tema mínimamente controvertido, como puede ser el conflicto árabe-irralí o el árabe-palestino, que se escuchen todas las voces. Porque son los alumnos los que tienen que decir cuál es su visión, o si les parece más acertar lo que piensan unos o lo que piensan otros. Nosotros, por ejemplo, en la universidad, hemos hecho alguna vez un foro que llamamos un foro Mateo Ricci. Mateo Ricci era un jesuita en mi universidad, es de la Compañía de Jesús. Y ahí tratamos de invitar a embajadores de estados que están en conflicto. Por ejemplo, en el año 2015, si no estoy equivocado, invitamos al representante de Armenia, al representante de Azerbaiyán y al representante de Georgia. Simplemente para que hablaran, nada más. Solo queríamos que hablaran. Les prometimos que no había micrófonos, les prometimos que la única audiencia iban a ser los alumnos, les prometimos que iban a tener el chat and how rules, que es un acuerdo a nivel de relaciones internacionales, que cuando hay una reunión se puede decir lo que se dice, pero no se puede decir quién lo ha dicho, para que haya más libertad. Y funcionó muy bien. Conseguimos que una cosa que no había ocurrido hasta ahora, que dos representantes de dos estados en guerra se sentaran, hablaran, discutieran, a veces se confrontaran y que se sentaran después en una misma mesa a comer juntos como dos personas normales. Este verano pasado vimos como hubo una crisis violenta entre Azerbaiyán y Armenia, ¿no? A ver, somos pequeños y no podemos hacer muchas cosas, pero creo que este tipo de cosas en la universidad nos sentimos orgullosos de contribuir. Me parece que es increíble. Sí, en la medida de lo posible. Bueno, lo hemos intentado con otros casos y ha habido algún embajador que se ha negado a venir. Decir una cosa, Alberto, lo que yo me pregunto a veces es ¿por qué cuando uno lee prensa española, yo leo La Vanguardia, a veces leo El País, y a veces con el tema de Israel, que es el tema que a mí me mueve, en el cual yo estoy metida, siento una cierta de... Es como que cada palabra usada fuera utilizada en contra de. Como que no se trata de relatar lo que sucede, sino que parecería que es del título, está como formando opinión, no dando opinión, sino formando. Creo que es lo contrario a lo que vos usés en la universidad. Como que parecería que no fuera un diario. Yo abro otras páginas y veo que el diario informa mucho más de lo que... En ese artículo que yo veo, lo siento muy, muy flechado. ¿Qué consideras vos qué pasa con eso? Bueno, en la sociedad española, cuando hablas con los representantes de las comunidades judías, te dicen que no, pero yo pienso que la sociedad española es profundamente antisemita. O sea, somos menos que éramos, igual que muchas veces es una sociedad islamófoba. Somos una sociedad muy homogénea en cuanto a, vamos a decir, cultura religiosa. No voy a decir entre costumbres religiosos, es cultura religiosa. Poco a poco vamos abriendo. Es decir, en mi universidad, por ejemplo, yo hablo de mi universidad porque es donde tengo más contacto. Nosotros, probablemente porque también la compañía de Jesús se esfuerza en eso, ¿no? Tenemos profesores y alumnos de otras religiones, ¿vale? Somos una universidad católica, pero tenemos profesores y alumnos de otras religiones. Tenemos profesores judíos, tenemos profesores musulmanes, tenemos alumnos musulmanes, hemos tenido alumnos judíos, tenemos alumnos judíos. Es decir, es un poco un esfuerzo consciente de intentar promover una diversidad religioso-cultural que en la sociedad española no está presente. Pero el tema de Israel se junta en dos cuestiones. Se junta un antisemitismo arraigado en muchos siglos. Hay expresiones, por ejemplo, ahora ya no se usa, pero cuando yo era pequeño se decía no escupas que es de judíos. Y había pueblos a los cuales, no sé si llegaron a cambiar el nombre, un pueblo muy famoso que se llamaba Matajudíos. Sí, conozco. Entonces, o por ejemplo hay un insulto, es cuando alguien es mentiroso, alguien va por detrás, no seas ladino. Entonces hay una serie de... Conozco. Antisemítas y también islamófobos. O por ejemplo, cuando alguien se da cuenta de que en España hemos hecho algo que está mal. Esto se ha perdido un poco, pero se sigue usando, sobre todo en las personas mayores. Se dice mucho país de moros. Refiriéndonos a nosotros mismos como vaya país de moros que somos. Entonces, bueno, yo creo que también responde un poco a lo que escribió Ben Sion Netanyahu, el padre de Netanyahu. Se ha utilizado una homogeneidad religiosa-cultural para construir nuestra nación, el concepto de nación española. Y eso pues ha dejado fuera otras diversidades étnicas, religiosas, pero hoy en día eso no es sostenible. En España viven 50.000 judíos y más o menos 2 millones de musulmanes, de los cuales más o menos un millón y medio son marroquíes. Y hay una integración bastante buena. Hay atletas que son marroquíes, hay escritores que son marroquíes, muchos de ellos tienen pasaporte español, porque para un marroquí del norte de Marruecos, en la zona que fue protectorado español, es relativamente fácil conseguirlo. Pero es verdad que probablemente hay una parte de la izquierda española, hay una parte también de la derecha, pero quizá la parte más tradicional, más conservadora, que muestra diariamente una animadversión a Israel. Yo estudié en la Facultad de Políticas, que es de la Complutense, que es de donde surgió buena parte de lo que hoy es el partido político Podemos. Yo recuerdo muchos días tener dificultades para acceder a la facultad, para entrar a la facultad, porque había una protesta contra Israel, contra la ocupación de no sé qué territorios, contra la acción. Es decir, puede ser legítima la protesta, pero no había una protesta contra la violación de los derechos en Arabia Saudí, o no había una protesta contra, no sé entonces qué podía ser, contra Pinochet o contra otra cosa. Ahí está muy focalizado. Y luego, ya en la academia, es decir, si tú te dedicas a escribir sobre ciertos temas, y sobre todo con ciertas posiciones, te puedes encontrar con el rechazo de muchos profesores, de muchos colegas. Yo he tenido colegas con los que he discutido, he tratado, o incluso he trabajado conjuntamente cuestiones sobre el mundo árabe, y cuando escribimos una cosa, o expreso mi opinión, o hablamos de Israel, me dicen, ah, pero yo no sabía que tú eras así. Digo, bueno, ¿cómo soy? No, es que como tú tienes una buena formación sobre asuntos árabes, y eres abierto, no pensaba que tienes una buena opinión sobre los israelíes. Bueno, pues, es decir, y ahí, bueno, pues sí que puede ser una cierta... ¿Me estás diciendo que el ser pro-israelí, o por lo menos no ser anti-israelí, tiene un costo en la sociedad, de punto de vista académico? Académico, absoluto. A ver, contame un poco eso. ¿Cómo es ese costo? A ver, hay una línea, digamos, una opinión dominante, de contraria, o ser hipercrítico con la sociedad israelí. Y sobre todo con el gobierno israelí, muy, muy, muy crítico. Pero sin conocerlo, digo, una cosa es... Por ejemplo, ahora está en el gobierno de Netanyahu. Digamos, una cosa es que yo critico a Netanyahu, pero, por ejemplo, digo, cuando estaba el laborismo, era todo mucho mejor. Ah, pero no hay distinción. Pero no se trata de eso. En España, la sociedad española prácticamente no conoce, no voy a decir los políticos, no conoce la división, los clíbits que existen en la sociedad israelí. O sea, no saben que hay israelíes que son etíopes, no saben que hay israelíes que vienen de los países árabes, que otros vienen de Europa, que otros vienen de Sefarad, que otros vienen de América Latina. Eso se desconoce. No saben, pues que hay, no sé, pues un 50% de los israelíes que están a favor de dos estados, o incluso más. Desconocen lo que es un jaredín. No saben, pues que la homosexualidad en Israel es abierta y que no hay ningún tipo de persecución. Todo eso es un desconocimiento absoluto. Y es verdad que en los últimos años va habiendo una fiesta. Han viajado mucho los españoles a Tel Aviv como destino turístico. Creo que lo he leído, que según he leído, no me acuerdo en este momento de números, pero creo que han ido bastantes. Y ahí, Tel Aviv tiene como condiciones, uno, el paraíso de los homosexuales, creo que es la segunda marcha más importante. Y otra cosa, el paraíso de los veganos. Porque además, dicen que Tel Aviv es el lugar con más restaurantes veganos del mundo. O anda ahí, o anda ahí. Entonces, como que ahí te está mostrando como, digamos, algo muy especial de la cultura. De que no es, es un lugar muy particular. Muy particular Tel Aviv. Y los hispanoles, tú decís que en general no tienen la menor idea. Hay un grandísimo desconocimiento. Yo todos los años, cuando empiezo mi clase de Oriente Medio, pues bueno, cuando me toca hablar de, pues no sé, de la creación del Estado de Israel, o les hablo del caso Dreyfus, o de la declaración Balfour, hay un porcentaje importante de alumnos que me miran como si yo les estuviera mintiendo. Es un poco raro. Ayer o hace dos días, no recuerdo, tuve una alumna que vino a una tutoría, estuvimos charlando, porque quería ver y me dice, es que yo tenía una visión muy distinta de lo que era la sociedad israelí. Dijo, bueno, me dio las gracias, me dijo que, pues que le había abierto la mente y me preguntaba que por qué socialmente hay esa construcción, esa narrativa tan crítica con Israel. No lo sé. Probablemente es un cúmulo de circunstancias. Es una herencia histórica de muchos años. También Franco, durante mucho tiempo, pues se apoyaba mucho en el mundo árabe. La guardia personal de Franco se llamaba la guardia mora, que eran marroquíes. Sin ir más lejos, Israel y España establecen relaciones diplomáticas en el año 1986. Si Israel se quedaba en el 48 hasta el 86, no tiene relaciones con España. Así es, por ejemplo, hubo un ministro de Exteriores español que pidió que se expulsara al Partido Laborista de la Internacional Socialista. ¿Al Partido Laborista? Sí, el Partido Laborista. No es una cuestión de que fuera más o menos, sino que el Partido Laborista. Y ha habido experiencias muy negativas. Es verdad que la embajada Israel ha hecho muchísimo por acercarse. Levantas el teléfono, los llaman y viene siempre la primera y te brindan todo el apoyo. Pero han tenido experiencias negativas en universidades públicas, incluso de tener que ir a la policía a sacar al embajador en una charla. O, por ejemplo, yo tengo un amigo, muestro muchos amigos, pero tengo un amigo de la Universidad Hebrea que viene a Madrid todos los años y viene, me da una charla aquí y le invitaron a dar una charla a lo Complutense, pues es una persona muy abierta, más allá del laborismo, muy cercana a la posición de los dos estados, etcétera, muy crítica con Israel en muchas cosas. Pues el asunto llegó hasta la mesa del rector porque los alumnos y algunas personas vetaron que un profesor israelí pudiera dar una conferencia en la Universidad Complutense, salió en los periódicos. Entonces, todo eso pues hace que no se conozca verdaderamente qué hace Israel o qué es Israel, que es una sociedad muy crítica, que es una sociedad muy heterogénea, que es imposible saber cuál es la opinión de la sociedad sobre las cuestiones, que es imposible, es que no es único. Muy democrática, ¿no? Democrática. Pero, por ejemplo, lo que pasó a ser del informe ese del apartheid, es un poco la persona que estuvo metida en el informe. Hay una foto de ella votando. Ahora, ¿cómo puedo decir yo yo vivo en un lugar donde hay apartheid pero voto? En las elecciones soy una ciudadana y voto. Es como lo absurdo, es la teoría de lo absurdo hecho realidad. Sí, a ver, yo la clase de Oriente Medio la veo en inglés, muchos son alumnos españoles, pocos españoles y muchos extranjeros, pero bueno, este año por la pandemia casi todos son españoles. Entonces, yo cuando explico el sistema político israelí les digo que existen unos partidos árabes que suelen ser la tercera fuerza política. Entonces, siempre hay algún alumno que me dice, a lo mejor es que como estamos hablando en inglés no me entero bien. ¿Ha dicho que son partidos árabes? Digo, sí, son partidos árabes. ¿Pero están en el parlamento? Sí, están en el parlamento. ¿Pero igual que los otros? Sí, igual que los otros. Pero es que hay árabes en Israelio, sí, un 20% de la población es árabe. Uno de cada cuatro pasaportes israelíes correspondía a un árabe. Ah, pues eso yo no lo sabía. O les enseño fotos, a lo mejor hay una foto muy famosa que creo que conoces que son dos médicos que van a una ambulancia y van a rezar y uno está pues con su talit y uno está reazando como reza de una familia. Entonces, esa foto les sorprende muchísimo. Quiere decir que digamos que lo que puede más es la desinformación y el no saber que claro, léenlo ayer, fue tapa de diarios en Uruguay, ese informe y ese informe es como es como una colcha de retazos de inventos, de una colcha de retazos de cosas con mala con mala con mala historia, porque en realidad lo que está diciendo es una cantidad de mentiras. Porque si yo hago un informe y digo que acá hay aparte no quiero decir quiero decir lo que quiero decir en la parte implicaba ciudadanos de primera y de segunda implicaba prohibición de matrimonios mixtos, prohibición de votos, prohibición de un montón de cosas y el no reconocimiento como ciudadano y el no reconocimiento como ciudadano y ahí es todo lo contrario, tiene pasaporte, tiene esto, tiene lo otro, tiene un montón de cosas y además que la persona que hace el informe que estaba metida en el informe tenga fotos de ella votando a nadie le importa además eso es como bastante es como bastante extraño quiero que me cuentes una anécdota que hiciste una vez en el grupo que me pareció muy divertida acerca de una experiencia que tuviste que te querían secuestrar ¿cómo fue? Sí, nos invitaron a un grupo de profesores occidentales portugueses franceses que más algún americano un búlgaro también tres españoles ya recuerdo más a un país de la antigua Unión Soviética no digo cuál mandamos un astrat a un congreso nos lo aceptaron y nos pagaban el viaje nos pagaban el hotel nos pagaban todo entonces cuando llegamos nos llevaron en el programa aparecíamos muchos y aparecían otros que nunca aparecieron en el programa que era gente muy prestigiosa incluido un amigo mío que vivía en ese país entonces nos llevaron a un hotel y enfrente del hotel estaba la universidad entonces todo el día era universidad hotel hotel universidad no podíamos salir de allí de ninguna forma a los que se dejaron les confiscaron los pasaportes el primer día y eran cosas muy raras nunca nos dejaban estar juntos hombres y mujeres a determinadas horas desaparecían los de la organización teníamos el alcohol solo existía en las mesas de los extranjeros porque nos separaban entre europeos turcos y el resto y bueno finalmente era una universidad que aparentemente era laica pero luego no lo era y era un grupo religioso muy conocido en Turquía que ha tenido pruebas con Erdogan y el objetivo final de aquella invitación tan particular era que pudiéramos pedir proyectos conjuntos nosotros a la Unión Europea como 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 con ellos ellos nos dijeron para islamizar el país evidentemente no accedimos pero la sensación la sensación la sensación era muy desagradable porque no podíamos movernos libremente si nos llevaban a un sitio de visita íbamos todos juntos era un poco un poco desagradable la situación ¿te vio miedo? a ver al principio sí al principio sí que no sabíamos dónde estábamos estábamos en mitad de la nada fue 2007 el móvil no funcionaba como funciona hoy no teníamos acceso a internet siempre teníamos lo que nosotros llamábamos medio en broma medio en serio un comisario político que era alguien de la organización que estaba con nosotros que hablaba francés inglés lo que pasa que bueno los europeos chapurreamos muchas lenguas ninguna bien y por ejemplo hablábamos en lo que llamamos el portuñol que era una mezcla entre portugués y español entonces claro ellos decían ¿qué idioma estáis hablando? decíamos pues el que tú no hablas y sí fue un poco desagradable nos ponían una televisión con una cadena de noticias ¿dónde fue eso? ¿en Turquía? cerca de Turquía pero no fue Turquía el grupo era turco ah cerca de Turquía qué experiencia interesante para contar después ¿no? qué sensaciones que de pronto bueno para contar lo que pasa que en el momento no sabías que iba a ocurrir porque o sea era un poco raro todo la verdad Alberto me pareció increíble su primer acercamiento en esta modalidad me parece interesante tener una serie de acercamientos sobre temas vamos a elegir temas para poder charlar me parece que no sé que me aportás mucho y que podés aportarlo mucho a la gente que nos lee y realmente esta anécdota me pareció muy interesante cuando llegaste a tu casa te sentiste feliz cuando llegaste a Madrid cuando llegamos a Europa cuando llegamos a cuando entramos en la Unión Europea que entramos en la Unión Europea por Alemania la verdad es que vamos estuvimos encantados luego hemos hecho mucha amistad los profesores que coincidimos allí coincidí con dos profesoras de Coimbra luego he estado en Coimbra profesor invitado fui a la tesis doctoral de una de las alumnas de esta profesora la verdad es que luego nos hemos llevado muy bien y hemos hecho muchas cosas juntos pero pero el momento fue complicado porque es que no sabíamos dónde estábamos ni qué nos iba a pasar la verdad bueno Alberto un gusto haber tenido Semarín Aureo Javi muchas gracias por tu tiempo un gusto placer que tal que tal un gusto placer un gusto placer que tal que tal